Dime si llegue a tiempo para la rumba Pues traigo aquí un cantar para el venme Y también traigo un saco de alegría Pa' que se impire todo aquel que no lo esté Que suene el quinto clevetín con la tumbadora Pues tengo ganas de bailar y echar un pie Tan solo quiero que cuando yo cante baile Y que bailen todos con la punta del pie Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Baila lo rico María con la punta del pie Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie No me digas que tú no fuiste a la rumba si yo te avisé Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Y vete a la fiesta, mulata, que yo te enseñé Y si llego a saber que el perico era sordo, yo paro el tren Bailé con la punta del pie, consejo la punta del pie Dale movimiento a la cintura como te enseñé Con la punta del pie Es que te busqué por Jesús María y no te encontré Baila lo rico mi gente con la punta del pie Recuerda lo siempre mulata Con la punta suave Baila con la punta del pie José con la punta del pie Está tocando la gloria pa' que baile usted Baila con la punta del pie José con la punta del pie Baila